Bueno chicos, para todos y todas, que tengan un feliz viernes, cargada la mejor actitud, vamos con la última... Hola Profecho. Hola Ken, vamos con la última puercita de la semana, pero a formicar las cosas, ¿listo? Hola Arley, buenos días. Entonces vamos con la mejor actitud, ¿listo? Para que esta semana se cierre con mucha actitud, ¿listo? Actitud, positivismo, ¿listo? Por favor voy a llamar lista, ya algunos los identifiqué, entonces para los que no alcancé de pronto a escuchar, para que me perdonen, ¿listo? No es que no los hubiese escuchado, solamente que de pronto no los alcancé a ver o a escuchar, ¿listo? Yo vi a la descarada de Andrade, vi a Arisa, pero yo me iba a los que vi primero, ¿listo? Y a la descarada de Chacón, que me saludó, vi a... Díaz la vi, a la otra Díaz la escuché, a Gerardo lo vi, Garzón, Linsy me saludó, Juan Pablo me saludó, Venga, mirámosme a ver qué hay más por acá, me acuerdo, Saray me saludó, Sáenz la veo, Tavares lo veo, Dioses del descarado lo vi, Cristiano la vi por ahí, El resto me perdona, pero no los alcancé a escuchar, pero me confundí de pronto. Alfonso, buenos días. Buenos días. Gracias, hermosa. Buenos días, Arevalo Juan. Juanito Arevalo, buenos días. Buenos días, Enavides Arbey. Arbey, buenos días. Buenos días, Yulitza. Buenos días. Buenos días, Cardona Saray. Buenos días, profesor. Gracias, buenos días, señorita Campo. Buenos días, Carvajal. Carvajal, creo que tenía excusa. Buenos días. Buenos días, Meneca. Dime. Buenos días. Dale, me amamos. Buenos días, profe. Dale, buenos días. Buenos días, Chacón. Eh, perdón, mentiras, Casallas, Casallas. Buenos días, profesor. ¿Qué es lo que estás diciendo? Casallas, buenos días. Buenos días, profe. Gracias, qué pena contigo. Buenos días, De Laoz. Buenos días, profe. Gracias. Buenos días, Flores Lilú. Lilú, buenos días. Buenos días, profe. Gracias. Buenos días, Galvis. Buenos días, profe. Gracias. Buenos días, Garcés, Emanuel, Eugenio. Garcés, buenos días. ¿Qué le pasó a Manuel? Emanuel. Buenos días, Laura. Laura González. Buenos días, profe. Gracias. Buenos días, Jula. Buenos días, profe. Gracias, hermosa. Buenos días, Mansur. Mansur, sí, ya, buenos días. Buenos días, Lisby. A Lisby la vi también, perdóname, Lisby. Niño, Kevin. Buenos días, profesor. Gracias a los dos. Buenos días, Pardo. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días, la señorita Parra Charit. Buenos días. Buenos días, profe. Gracias. Buenos días, Rojas. Buenos días, profe. Buenos días, Ríos. Ríos. Buenos días, Sanabria. Laura Sanabria, buenos días. Buenos días, Torres, Diego. Y aquí yo... Buenos días, profe. Gracias. Buenos días, Urrego. Buenos días, profe. Está con la compincha y la van a mentirar. Buenos días, Vargas. Buenos días, profe. Listo. Sí, sigo con... Buenos días, Zamora. Zamora no la vi hoy. Siempre la veo y no la vi hoy. Zamora, buenos días. Hola, profe. Yo sí lo salió cuando entré. Perdón. Pues no se me pasó, discúlpame. Buenos días, Torre Negra. Torre Negra. Ella siempre escribe en el chat, ¿cierto? Sí, señor. Porque la historia, ¿no? Porque tiene... No sé qué, tal, tal, tal. Ya me acordé de la historia. No, profe, que no se la sabe. Sí, sí, sí me la sé, porque la contó. El computador viejito. Sí, no la contó. El 89. Lindsay, nos contó la historia. La historia. Bien. Herrera, buenos días. Herrera. Buenos días. Vale, listo. Gracias. Bueno, chicos. ¿Alguien faltó por llamar? ¿De pronto llegó en el transcurso del momento? Yo, profe, yo. Yo, profe. Yo, profe. Benavides, Benavides. Benavides, listo, Benavides. Yo, profe. ¿Quién más? Juan, tú. Juan, Sur, ¿quién más? Campo, ¿quién más? Campo. Listo, Campo, ya, mi amor. ¿Alguien más? Emanuel llegó. Emanuel. ¿Qué le pasó a Manuel hoy que se siempre entran las clases? ¿Y Ríos llegó de pronto? No, está por ahí. Bueno, chicos, para los que de pronto no me escucharon, que hoy tengan un bendecido viernes y todo sea muy positivo. Bueno, vamos a tener en cuenta un tema. Y, pues, ese tema viene acompañado, pues, de una actividad. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar a hacer como una, digamos, una mirada de investigación sobre qué podría ser ese tema. ¿Listo? Y, pues, de una arrancamos como tal. ¿Listo? Vuelvo y repito los conceptos que usted vea más importantes. Entonces, por favor, pues, anótelos para su beneficio. ¿Listo? Bueno. Vamos a iniciar, chicos. Bueno. El hombre, ¿cierto? El hombre o el ser humano como tal en este proceso de razonamiento, porque el hombre fue una persona que a partir de la experiencia pudo ir razonando y, digámoslo de esta manera, ir contribuyendo a su proceso, tanto propio como en conjunto o en sociedad, ¿cierto? Es lo que sabemos que el hombre ha realizado, pues, este proceso. Teniendo en cuenta esto, yo quiero que ustedes me cuenten qué fue eso principal que hizo el hombre. ¿Qué sería lo que hizo el hombre primero? ¿Quién recuerda? Desde el área de español, ¿no? ¿Qué hizo el hombre de primeras? ¿Qué creen que hizo el hombre? El chico. Profe, las señas, esas fueron las primeras cosas, ¿no? Que creó un idioma, podía ser las señas y demás, como dice Kevin. Generó un proceso de comunicación. Muy bien, chicos. Gracias, Kevin y Saray. Gracias a ese aporte que hizo el hombre, ¿cierto? Y lo mismo Juan Pablo, dice que sobrevivió. Obviamente, pues, sobrevive a partir de las cosas que le pasan, ¿cierto? De lo que sucede en su alrededor. Pero también él ve en este proceso de empezar a hablar en comunidad o desarrollarse en comunidad, pues, empieza a emitir un proceso de comunicación, ¿cierto? Que ese proceso de comunicación, pues, equivale a una forma de darse, ¿cierto? ¿Y cómo va a ser esa forma de darse? ¿Qué será eso que hizo el hombre para poder entablar comunicación de una manera asertiva? ¿Qué fue lo que hizo, chicos? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Pues, estableció como reglas y desarrolló cada vez más ese medio de comunicación. Listo. Ese medio de comunicación o esa forma de comunicación le llamamos nosotros con esta palabrita, ¿listo? Si quiere, puede escribir lo que va a hacer en el tablero o solamente lo de las diapositivas, ¿listo? Entonces, vamos a tener muy en cuenta qué fue lo que hizo ese hombre. Pues, sencillo, chicos. Emitió sonidos, ¿cierto? Y a partir de esos sonidos, pues, le llamamos, pues, discurso o le llamamos habla, ¿cierto? Discurso o habla. Cuando él inicia a hacer primero los sonidos, empieza a asociarlos con objetos, cosas que van sucediendo a su alrededor, ¿cierto? La otra cosita que hace, ¿cuál es? ¿Qué más hace? Ya tiene los sonidos. ¿Qué más hace? Las señas que decía Kevin. Bueno, las señas vienen acá. Otro proceso de más, señas. ¿Gestos? Las señas y los gestos entran acá, mi amor. Muy bien, gracias. Gestos, señas y gestos. Pero falta algo que él hizo. ¿Él habla? Ya lo tiene acá, mire, discurso o habla, ya está acá. Las letras, la escritura. Exactamente. Empieza con un proceso de escritura, ¿cierto? Escritura. Y esa escritura, pues lo que nosotros vamos a reconocer como primer medida son los pictogramas. ¿Recuerdan qué son los pictogramas, chicos? Era lo que ellos hacían en las... En las cuevinas. Para poder enseñar a las siguientes generaciones conmigo. Exactamente. Exactamente. Y cómo lo hacían? A partir de pronto de la sangre de las casas, de las cacerías que hacían, pintaban en las cuevas, o de pronto con la utilización de pronto de algunas frutas, ¿cierto? O mojando la pinta, las hojas, formulaban pues pintas diferentes. Con piedras, a veces hacían con piedras. O lo relataban con piedras. Muy bien. Como ya tenemos la escritura y los pictogramas, tenga en cuenta que eso se vuelve unos símbolos, ¿cierto? Unos símbolos, ¿cierto? Esos símbolos, pues son lo que nosotros conocemos, pues en este momento, como letras, vocal, consonante. Antes de eso, había una cosa que se llamaban los qué. Los qué. ¿Cómo se llamaban esos chicuelos? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Nomás? La forma de escribir, mi amor. Jeroglíficos. Muy bien. Los jeroglíficos, para que lo tengamos en cuenta. Desde ahí venimos, los jeroglíficos. Entonces, los símbolos se les conocían como jeroglíficos, ¿cierto? Pues que eran diversas facciones que se creaban de acuerdo a una escritura, pues que narraba o realizaba el ser humano, ¿cierto? Entonces hay que tener presente esto, chicos. El hombre inició con sus sonidos y a eso, en este momento, nosotros le llamamos discurso o habla, ¿cierto? Empezó a hacer las escrituras de los pictogramas, pero eso tuvo una evolución. Se llaman símbolos o jeroglíficos, ¿cierto? Y adicional a eso, su cuerpo le permite hacer, tener señas o gestos para poder comunicar, ¿cierto? Entonces el día de hoy vamos a ver algo que se llaman las etimologías, chicos. Por eso inicié con este tema, ¿cierto? Las etimologías. ¿Qué es eso? Ya van para allá. ¿Qué son las etimologías, chicos? Las etimologías son las formas de escribir, las formas de la escritura, que tienen los idiomas, los idiomas, ¿cierto? Porque en este momento se le conoce como idiomas a los idiomas, pues, que han existido en este momento, ¿cierto? Y nosotros tenemos que recordar de dónde vienen nuestros símbolos, ¿cierto? Del español, nuestro idioma español, para poderlo comprender, ¿listo? Entonces la clase de hoy, pues, va a hablar hacia eso, ¿listo? Entonces vamos a fijarnos en este proceso, ¿listo? Profe, qué pena. Dime. Ahí en la escritura dice pretogramas. Pictogramas, pic, con C de casa. Pritogramas. Listo, mamá. Entonces tener muy presente, mis bebés, que el hombre mire todo eso que hace y sigue, porque aquí no para. De ahí en adelante vienen los medios de comunicación, si ven como el hombre no se queda atrás, todos los días busca algo nuevo, ¿listo? Entonces, hoy nos vamos a fijar en las etimologías desde la escritura, ¿listo? Escritura. ¿Listo? Que vamos a hablar hoy. ¿Necesitan que les envíe de pronto la imagen o no? Ustedes dirán. Sí, profesor. Listo. Ya se las compartió el grupo. Sí, profesor. Entonces, a continuación van a ver unas pequeñas diapositivas. Yo las voy a explicar, obviamente, claramente. Y usted va a tomar los conceptos más importantes que usted necesite. Lo que usted necesite. ¿Listo? Para que pueda comprender el tema. Uy, hola, está haciendo mucho frío. Chunch, chunch, chunch. Así me tomó una foto, pero amigo. Nos mandó una foto y la cara del profe. La cara mía y los asustó. Uy, ¿quién apareció Chuque ahí en el celular, en la conversación? Bueno. Entonces, tengamos en cuenta que hoy vamos a comprender, pues, de dónde viene nuestra escritura, desde dónde proviene nuestro idioma. Hay que tenerlo muy en cuenta para poder comprender esos, de pronto, acentos, esas formas de escribir que, pues, ustedes siempre comparan, ¿cierto? Y, de pronto, usted dice, pero, ¿por qué nuestro acento o nuestra forma de escribir? Yo como se lo escucho, trabajo. ¿Se me escucha, trabajo? Bueno, entonces, perdón. No se escucha bien. Bueno, tranquilos. Es como que estarlo molestando ahí a cada rato con la cámara y el audio para que pueda subir. Pero, mientras tanto, ahí. Es importante que usted reconozca porque el español de Colombia o de América, ¿cierto? Es totalmente diferente al español, por ejemplo, de, pues, de España, ¿cierto? Porque el acento es más marcado, como hostia, tíos, ¿cierto? Y, de pronto, empiezan a salir esas palabras un poco más, de pronto, así como con, como con un acento que usted dice, oiga, ¿pero qué le pasa o por qué hace eso? ¿Listo? Pues, hoy vamos a ver de dónde viene, ¿listo? Las diapositivas están muy pequeñitas, pues, para que no se me aburran, ¿listo? La gracia no es aburrirlas, sino, pues, que podamos comprender el tema, ¿listo? Volví, volví a ver si de pronto sube la señal. Bueno, nos fuimos. Ya creo que están en el Classroom, más o menos, ¿no? Si no están, me perdonen, pero yo reizo. Y tienen que activarse a las... Ya se van a abrir. A las 9 y 20 en punto, salen las diapositivas ahí a verlos a ustedes y decirles, hola, amiguitos. Cálmate, Freddy, ¿qué te pasó hoy? Otro que tiene la fe el viernes. ¿Cuántas? Empezar a resistir a un... Los dos gigantes. ¿Listo? Bueno, entonces nos vamos, chicos. Tomemos los apuntes necesarios, repito, mis abuelitos, necesarios, lo que usted necesite para comprender el tema, ¿listo? Y la otra semana voy a tratar de hacer como un cuisecillo chiquitito. Y la otra semana voy a empezar con el primer cuise de los temas que hemos visto. No, profeo, no, por ahí el otro año. No, es que ya casi se acaba el periodo. Sí, ya casi, esto está que corre, esto está que corre, ¿verdad? Que por allá el amiguito, esto es verdad, está que corre, esto no espera. Entonces hay que empezar a avanzar. Bueno, chicos, pues vamos a hablar las etimologías desde el español y sus raíces. ¿De dónde viene este idioma que usted habla, que escribe, que modifica, que hace, que cambia en cada momento, ¿cierto? Pues vamos a ver, para que usted tenga como esa mirada crítica, pues, de dónde viene o por qué se dio. Iniciamos así. Las etimologías, como su palabra lo dice, es el análisis, chicos, es el análisis de muchas palabras, de muchas palabras que tienen como tal un origen. Un origen que quiere decir que se dan en un lugar determinado. Recuerde que cuando hablo de origen, hablo de un pueblo, de una colonia, de una sociedad. Esas personas hablan de esa forma y hay unas palabras. Recuerden que donde estamos siempre va a haber una palabra que sea clave. Ya sea el rolo, el antioqueño, el santandereano, el costeño, ¿listo? El hielo. En fin, donde estemos, ¿listo? Aunque se hicieron imponer, ¿cierto? La palabra dice etimología, se imponen en la lengua latina. Más que todo en este lenguaje de América Latina es donde se da, pues, este proceso. Y a esto se le conoce como verilóquium. Así se le conoce la palabra verilóquium, con M, ¿listo? Verilóquium, para que lo comprendamos, ¿listo? Entonces hay que empezar a mirar esa palabra, ¿qué le pasó al profesor? Hoy, hoy es viernes, pero me está corriendo como el champú. No. Tenemos que mirar de dónde provienen estas palabritas, ¿listo? Entonces, el verilóquium dice que viene en la palabra griega etupayogia, más o menos, si alguien entiende hebreo o algo así. Es una palabra que, pues, ha tenido varias significaciones. Entonces, no solamente nuestras palabras en el español están, ¿no? Están en muchos idiomas, como para que lo vayamos comprendiendo, ¿cierto? O, ¿qué va a cambiar, chicos? Y es la palabra del día de hoy, ¿qué cambia? Pues, el sinónimo. El sinónimo es el que nos va a cambiar y, de pronto, la forma en que está escrita, obviamente. Pero, hay palabras que en el español están en otros idiomas y, pues, tienen la misma trascendencia, ¿listo? Como para que lo tengan presente. Por ahí alguien me iba a hablar, cuéntame. ¿Qué es Cicerón? ¿Qué es Cicerón? Sí. ¿Qué es Cicerón? Es un autor. Cicerón es un autor. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué le dicen autores en vez de escritor? Vamos a eso. De acuerdo al país o al lugar donde estemos, le podemos decir autor, escritor, exponente, creador. En fin, tenemos muchas palabras para decirle alguna secuencia. Por ejemplo, para ustedes se les puede decir estudiantes, alumnos. ¿Cómo más se le puede decir a un estudiante? Aprendiz, aprendiz. ¿Qué más se le puede decir? Si ven, podemos utilizar nuevas palabras para podernos comunicar y por eso hablamos de las etimologías. ¿Listo? Entonces, vamos ahora sí a hablar con algo muy importante. Dice, los autores clásicos, o sea, lo que tiene que ver con antes del renacimiento y en el renacimiento. ¿Cierto? Porque desde ahí empieza este proceso. Y algunos contemporáneos, o sea, del siglo XX y siglo XXI, eran muy aficionados a publicar o a escribir con etimologías populares. ¿Qué es lo popular? Pues, cómo se expresa el pueblo, la sociedad, la colonia o el lugar donde estemos. Ustedes se han visto que de pronto al momento de que ustedes leen, de pronto, no sé, Mario Mendoza o Cien Años de Soledad de Gabo u otros autores que tenemos, ellos utilizan palabras muy propias del lenguaje de la ciudad, donde pues están enmarcando estos procesos. No sé si de pronto han notado eso. No sé si ustedes han notado eso. ¿Sí o no? O son mentiras mías. ¿Cómo así? Sí, por ejemplo, Mario Mendoza, que utiliza palabras, por ejemplo, cuando leímos, ustedes leyeron conmigo, Satanás, ¿no? Sí, nosotros leímos Satanás, ¿no? No, no lo íbamos a leer, pero no, como que terminamos leyendo la vorágine, otro libro. La vorágine, listo, la vorágine, con la vorágine nos sirve. Cuando leímos la vorágine, que no la alcanzamos a culminar, ¿cierto? Ahí habían como unas palabras raras, como enredadas, uno decía, oiga, pues esas palabras, ¿de dónde vienen? Pues era que en ese momento se utilizaban y por ende, pues el autor la rescató para contar la historia. Si en este momento habláramos de escribir una obra, ¿cuáles serían las palabras para ustedes? Una o dos palabras, a ver, ¿qué palabras utilizaríamos? ¿De qué? ¿De libro? No, para escribir, de escribir en el contexto popularmente cuál hablábamos, el parce, cuál utilizamos más. Seba, algo así. Seba, qué boleta, qué oso, esas son palabras que están utilizando ustedes en el siglo XXI. ¿Cuál es? ¿Qué bandera? ¿Nada que ver, cierto? Y son palabras que si les buscamos el sinónimo, el sinónimo, pues usted va a decir, ay, pues tan bobos, me están hablando de esta cosa, ah, pues me están diciendo esto, ¿cierto? Vamos comprendiendo de dónde viene la palabra. A eso se le llama etimología. Tiene una palabra, varios sinónimos, pero que han venido a partir de la historia. O sea, han estado antes, han estado antes y por eso se le da una explicación. ¿Listo? Y tenemos que tener presente que estas explicaciones vienen desde la prehistoria, desde cuando el hombre empezó a hacer este proceso de razonamiento. Bueno, pues, ¿quiénes eran los que escribían, chicos? ¿Alguien recuerda quiénes eran los que primero escribían? ¿Quiénes? Los filósofos, los padres, los sacerdotes. Ellos eran los primeros exponentes que nos dieron literatura. Si no en este momento, no tendríamos literatura. ¿Listo? Recuerden que la filosofía proviene de los, pues, de los principales exponentes que empezaron a hablar. ¿Y quiénes eran ellos? Maestros. ¿Qué más? Bueno, hay unos que eran maestros, otros matemáticos. ¿Listo? Pues, desde ahí provienen algunos términos. ¿Listo? Entonces, dice así. Dado que el español procede del latín, o sea, que nuestro idioma proviene del latín, la mayoría de las palabras de nuestra lengua son latinas. Por lo que será de gran utilidad saber que el latín estudia la gramática del español. ¿Listo? Entonces, nuestro idioma proviene del latín. Recuérdelo muy bien. El español proviene del latín. ¿Listo? Y hubo esa mezcla y, por ende, nosotros hablamos de una forma totalmente diferente al español. ¿De dónde? De España. ¿Listo? O el español de Argentina es totalmente diferente al de nosotros. O el español de Venezuela es totalmente diferente al de nosotros. Dime, Linda. ¿Será que me permite un momento y ya entro? ¿Sale? Gracias. ¿Listo? Continuamos, bebés. Entonces, recordemos que, ¿qué quiere decir la palabra etimología? Es una palabra que tiene varios sinónimos, pero a su misma vez se puede describir diferente de acuerdo al idioma. Ojo ahí. Proviene diferente del idioma, ¿cierto? Y adicional a eso, esa palabrita, esa palabrita así como está construida, pues ha tenido un cambio morfológico. ¿Qué es el cambio morfológico? Pues que en el español se utiliza de una forma, que en el inglés se utiliza de otra forma, que en el hebreo se utiliza de otra forma, que en el mandarín se escribe de otra forma, ¿cierto? Los símbolos cambian, pero la palabra sigue siendo igual, ¿cierto? ¿Sí estamos bien o no me comprendieron? Sí. Ok. Profe, puede volver a explicar, es que tengo mucho hablar. Ok. Ponme cuidado. Las palabras, ¿cierto? Las palabras como usted las conoce, mamá, papá, ejemplo, ¿cierto? Esas palabras están construidas en el español así como usted las conoce, ¿cierto? La M con la A, ma. La P con la A, pa, ¿cierto? Usted las identifica de esa forma. ¿Cierto? Para otros idiomas, para otros idiomas, sea el inglés, el mandarín, el hebreo, bueno, el que quiera, cambian esos símbolos, ¿cierto? Cambian esa forma de escribir, ¿cierto? Sí cambian, ¿cierto? Sí, profesor. En el inglés ya es mother, father, ¿cierto? Y pues en los otros idiomas, me perdonan, pero pues no los puedo pronunciar. ¿Listo? Entonces no podría de pronto llegar a decirles cómo se dicen, pero podemos buscar cómo se dicen, ¿listo? Entonces hay que tener presente que esa palabra ha tenido una evolución antes. Eso es lo que quiero que tengan presente, ¿cierto? Entonces el término mamá en el español pues define que es la persona que tiene hijos o pues que realiza esta acción, ¿cierto? De poder tener esta acción. En los otros idiomas tiene el mismo significado, pero ¿qué hace? Cambia como está escrita, cambia como está escrita, cambia como está escrita. Eso es lo que quiero que se grabe, ¿listo? Y pues adicional, pues que nuestra lengua española proviene del latín, ¿listo? Proviene del latín, ¿listo? Que es una de las lenguas españolas que se hablaban también en España, ¿listo? Para que me tengan presente. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a meternos con una mirada y ustedes me van a decir, profe, pero si es latín, ¿qué tiene que ver el griego? Pues obviamente viene desde España, nuestro idioma, entonces viene haciendo como una forma de ascender. Va ascendiendo, va ascendiendo hasta que llega a nosotros. Entonces, ¿qué es el griego? El griego es una lengua que cuyas características o ramas se dan en Europa, ¿listo? Y se evidencia en los años 3400, o sea, mucho tiempo, ¿listo? 3400, ¿listo? Ojo ahí, chicos. Esta lengua, esta lengua se ha perdido. Esta lengua se ha perdido porque pues ya varia gente, pues, ¿qué hace? Empieza a hablar de muchas formas y se empieza a perder este idioma tan importante, que también proviene pues desde el español, ¿listo? Para que lo tengamos presente. Solamente escriba, no se ponga a hacer dibujos porque si no después le da un infarto, que no pudo hacer las cosas, que mejor dicho. ¿Entonces? Sí, profe. Bueno, continuamos. Profesor, este sería como un ejemplo, ¿verdad? Exactamente. Miren el ejemplo tan sencillo en esas pantallas, chicos. Miren la pantalla, miren la pantalla. Cada símbolo, mírenlo, como el abecedario de nosotros, miren lo que dice. Miren lo que narra ahí. Nu, no se dice n, sino nu. La e significa etzilón. ¿Sí ven cómo cambia el acento nomás? El acento de la forma en la que se escribe, pues, en el griego. Miren nomás. ¿Listo? Y ahí está el ejemplo. A es igual a sin. Supongo que dice ujet debe ser hiper. Ujo debe ser hipo. Vamos a ver cómo se pronuncia esa palabra. Nu, no etzilón. No etzilón. Ro. No, estoy en la huella. Bueno, algo así se podría decir. ¿Listo? Como para que me entiendan. Pues no, a mí no el griego. ¿Listo? Entonces, para que me entiendan. Entonces, de acuerdo, si ven, a esos símbolos, cómo cambia nuestro abecedario para que lo vayan comprendiendo. ¿Sí ven? Pueden ser las mismas palabras, pero pues cambia de pronto la escritura en la que se hace de acuerdo al idioma. Recuerden. De acuerdo al idioma, tiene unos símbolos diferentes. ¿Listo? Al español. Dime, Kevin. Kevin, sí, dime. No toca copiar, ¿no? Si quieren, pueden hacer un ejemplo. Por ejemplo, escriban un ejemplo rápido, el de hiper. O cualquiera de estos, como para que se acuerde que cambia. Cambia como la forma de la palabra en otro idioma. ¿Listo? Como para que se me acuerde, por favor. Bueno, un ejemplo. Nomás con uno, chiquitico. Oiga, ¿alguien me puede decir si te estoy grabando la clase? Ah, sí. A veces me pasa que digo, estoy grabando y después digo, no grabé. El profe, copiamos el mapa y un resumen de la diapositiva, ¿sí? Sí, mi amor. Un resumito chiquitico que te resuma aquí para que son etimologías. ¿Listo? Y lo puedes, como comprender. Ya tengo la primera pregunta para el examen final. Ah, ya, aquí les voy a poner. Yo después me vuelvo un tucho poniendo preguntas duras. Para que el descarado de que mi niño yo diga. ¿Listo? No, mentiras, no se preocupen. Entonces, comprendamos. Cada palabra tiene una forma de pronunciarse, pero también tiene una forma de escribir, ¿cierto? De acuerdo al idioma, ¿listo? Téngalo presente que de acuerdo al idioma, pues, va a cambiar, ¿listo? Tenemos que tener presente que nuestras ramitas del español, pues, provienen del latín y de todo esto que pasó en Grecia, ¿listo? También viene ahí como de la mano, ¿listo? Por eso conocemos nuestras palabritas así. Bueno, para que lo tengan presente. Yo debería ponerlos a investigar sobre ese idioma. Ah, no, mentiras. Uy, yo que tengo hoy estoy muy hablador. Los que estaban en clase con once y casi no hablan, yo creo que debe ser por eso. Quiero hablar mucho. De verdad, yo soy sincero. Casi no hablaron esos descarados y me dejaron triste. En cambio digo, no, tengo clase con noveno, tengo que estar fula. Si no hablan por tres, uno y ya. Todo sencillo, uno a todos y ya. Y el noveno les pone siempre. Pero todos los profesores están más de hoy. Yo también pasaría lo mismo acá, porque no todos hablamos. No, pero mire que aquí por lo menos... El inglés está loco. Por lo menos aquí hay algunos que preguntan. Por lo menos ustedes me dicen, profe, tengo que escribir eso. En cambio, pongo la diapositiva y parece como uno estando como en el... ¿Cómo es que se llama esto en el purgatorio? Ni las almas hablan. Oye, el profe estaba loco. Profe, o sea, aquí en pocas palabras tu latimología es como saber el origen de las palabras y de los idiomas como tal. Sí, el verdadero. Exactamente, muy bien. No lo puedes decir. El origen, de dónde viene esa palabra. Listo, muy bien, señorita. Muy bien ese aporte que está dando la clase. Sí, no solo define de dónde viene y por qué definir de tal manera las palabras. El significado, por ejemplo, el significado, la forma de escribir y de pronto como tal la trascendencia. Por ejemplo, hay palabras que van saliendo cada, digamoslo así como en cada siglo. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, el ejemplo que ustedes hacían. Parse, qué boleta, qué bandera, están en este siglo XXI. Esperemos en el siglo XXII qué palabras siguen saliendo. ¿Listo? Como para que... Las palabras a veces son momentarias. Son momentarias. Están en un momento determinado y van cambiando, van cambiando, van cambiando. ¿Listo? Pero siguen siendo la misma palabra. Por ejemplo, la palabra... Una palabra que digamos que se siga moviendo mucho. A ver, una palabra que se mueva mucho, mucho, mucho. El hola. El hola siempre pues ha estado, ¿cierto? El hola. ¿Usted cómo más podría saludar a alguien? Diciéndole hola. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué más? Buena. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Este cómo sería se sonaría un poco... No, mentiras. ¿Cómo sería? Dime hermosa. Profe, no sé qué va a sonar hasta raro, chistoso, no sé. Pero dígame qué es hola. O sea, uno dice hola, pues aló y todo eso. O sea, aló más bien. Aló. Cuando llames uno contesta. Es al revés de hola. Profe, la palabra lo tiene hecho. ¿Aló? Sí, aló. No, o sea... No, porque... Digo una junta. No. Muy importante. Cuando uno está con una persona así de frente, cuando está por el celular, díselo. Juan Pablo, te escuché muy rápido, no te escuché. Puede ser que... Porque cuando uno está con una persona así de frente, uno dice hola. Y cuando está en el celular, dice aló. Bueno, chicos, ponle cuidado. Aló y hola. Oye, sí. ¿Cómo fue que dijiste? Aló y hola. Aló y hola. Sí, señor. Aló y hola. Pues es que eso lo hacemos más culturalmente aquí en Colombia, porque en Estados Unidos usted no dice aló ola. Usted dice como buenos días o buenas tardes, ¿cierto? En el profe ya se dice hello o hi. Ok. Hola, aló o hola para ellos es eso. Ok. Ponme cuidado. Es que en Colombia nosotros a veces utilizamos de pronto... No quiero que suene feo ni estoy, digamos, diciendo que ser colombiano es un poco pesado. Pero nosotros a veces somos muy coloquiales. Muy como, ah, hablamos como a lo maldita sea, para que me entiendan ustedes, chicos. Así hablamos. Tal cual a rato los colombianos usamos esos términos. Y lo que no sabemos no lo inventamos. Por ejemplo, lo que tú dices, el aló y el hola. Uno debería decir, buenos días, estamos hablando de tal lado. O buenos días, ¿cómo está tal cosa? O buenos días, Camila, te llamo para informarte de que tal cosa... Si me voy a entender. Pero entonces, aló, hola... No, como que... Es raro, es raro como esa terminación que uno hace. Usted se pone a analizarla y verá. Pregúntenle al profe Miguel. Igual en el inglés es totalmente diferente. Uno dice... ¿Cómo dice uno en inglés? ¿Qué? Uno, ¿cómo podría saludar en inglés cuando los llame? Hi, how are you? Hello. Hi, how are you? ¿Qué ven? Hi. Ellos se utilizan de pronto como una forma más... ¿Cómo decirlo así? Más cortés al momento de hablar. Si ven que en el inglés de pronto uno puede tener esa terminología. En cambio, nosotros hablamos como caiga. Como para que me entiendan. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué es el latín ahora? El latín es una de las lenguas más antiguas de Europa. Y, pues, estuvo situada como en la región de Lazio, que es una ciudad. Y, pues, proviene o derivera desde el Imperio Romano. ¿Listo? Recuerden que el Imperio Romano fue uno de los exponentes que generó, pues, que se reconocieran, ¿cierto? En toda Europa. Y, pues, tuvo también una caída, ¿cierto? ¿Y qué lo inculcaba ese Imperio Romano? La Iglesia Católica. Por eso nosotros tenemos la religión católica aquí en América. Y, adicional a eso, compartimos la escritura, pues, de este proceso tan importante que es el latín. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Sí, por favor. ¿Listo, por favor? Como para que vayan como y comprendiendo. ¿Listo? Entonces, claridad. El latín, una lengua antigua de, ahú, vale, hace mucho tiempo, que, pues, el Imperio Romano dominaba. Y, pues, como ustedes recuerden que el Imperio lo que hacía era dominar, pues, ¿qué se hacía? Se hablaba, se expresaba y se comunicaba, como ellos decían, pues, porque era la forma en que se comunicaban, ¿listo? Y, pues, la Iglesia, pues, ahí venía detrás, 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 ¿listo? Bueno, ejemplos del latín. Ano significa ano. Ah, ahí. Círculo. Cáliz significa perro. Amore significa amor. Argentún significa plata. Alter significa otro. Si ven cómo cambia la forma de la escritura y cómo hay la pronuncia. ¿Qué es lo que me dio? ¿Qué es lo que me dio? Dime. ¿Me dejas ver la diapositiva anterior, por favor? Dale, listo. Entonces, como para que vayamos, como comprendiendo, ¿listo? Porque imagínense a ustedes uno decirle, alcánceme el anus. Usted va a decir, profesor, ¿quién está hablando? Hola. ¿Cómo decir que alcánceme el anus? ¿Usted lo significaría el anus o el anus? ¿Usted empezaría cómo va en colombiano? ¿El anus o el anus? Pues yo le diría, no, el círculo. Si ven cómo uno puede de pronto llegar a comprender mal de pronto. Y yo creo que nos pasa. Yo creo que le ha pasado a muchas personas que se han ido para otro país. Al momento de pronunciar, de pronto han tenido como ese choque. Donde fue que yo vi en una película que él pedía algo y le trajeron otra cosa. ¿En qué película fue que yo lo vi? ¿Qué él habló en inglés? Hay una película como de comedia, algo así que él no sabe hablar en inglés. Y eso pasa. ¿En dónde fue que yo la vi esa película? Voy a buscarla y le voy a poner el ejemplo. Para la otra semana voy a buscarla, ¿listo? Y se las proyecto. Gracias, ¿cómo aprender? ¿Listo? Ya, profe, gracias. ¿Listo? Entonces los ejemplitos ahí están, ¿listo? Usted no le va a decir, usted no va a ir a la veterinaria y va a decir, traje a mi canis. ¿A mi canis? ¿Cómo así que mi canis? Profe, solo un momentico, ¿puedes poner la diapositiva de atrás? Dale. Profe. ¿El profe puede ver películas? Pues obvio, pues he visto, he visto las películas, pero... O sea, él hablaba en español, pero llegó a un restaurante en inglés y él pidió como un plato de comida y le trajeron otra cosa. O fue en los cinco que lo vi. ¿Por qué no fue en película? Pues porque... Digamos, en la de Mr. Brief fue lo mismo en la que... Que supuestamente se fue a... No sé si fue a Francia o a otra, pero él no entendía y le trajeron un plato muy distinto. Algo así, en alguna película vi cómo es la secuencia y no sirve para el ejemplo. Si yo no puedo hablar o no puedo de pronto pronunciar, pues yo busco que algo como que me dé. Pero una cosa es el significado y otra cosa es cómo suena, recuérdenlo muy bien. No es lo mismo que yo a usted le diga mamá a decirle mamá, ¿cierto? Ya uno dice, uy, ¿este qué me está diciendo? ¿Cierto? Empezamos a tener como esos problemas de... ¿Quién es mío? No es lo mismo que yo diga perro a decirle el perro, ¿sí? Suena diferente. Vamos a entender como para que vaya como teniendo esas terminaciones de nuestro idioma empezando. Para que vaya. Porque yo puedo cambiarlo. Listo. ¿La hacha o el hacha? Depende. Si lo quieres volver femenino o masculino. ¿Cómo lo quisieras volver usted? ¿Cómo lo quisieras tener? ¿Cómo lo quisieras tener? ¿Cómo fue una pregunta? Estaba viendo la clase de su primo y le estaban preguntando, díganme usted, ¿se escribe el hacha o la hacha? No es un poco contestando después. Para mí sería la hacha. La hacha. Que tiene ucaresa, ¿no? Sí, porque es la hacha. Depende de la oración. Si yo quiero hablar de la hacha, pues hablo de esto. Pero si yo quiero decir, él tiene un hacha, pues ahí se utilizaría el que nos están preguntando. Ahí tendríamos que mirar de pronto cómo te están preguntando para responder. Porque ella está diciendo que sí es hombre o mujer. Por eso. Por eso. No, 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 no. Pero es como cuando dice la manzana. En la acción. En la manzana porque se escucha mal. Pero en el hacha, o sea, no sé si se dice el hacha o la hacha. Por eso con ambas suenan regular. Para mí sería la hacha. Por dos. La hacha. Pero es una pregunta. Dime, Tavares. ¿Vamos a hacer una sopa de letras? Sí, señor. Sí, pero ya van mirando la actividad. Esta gente va que huelan, sí. Está súper fácil la actividad. Bueno, continuamos. La importancia del latín en el español. La importancia del latín, pues como les decía antes. El latín proviene de todas estas lenguas romances que se dieron en España. Llegó aquí a América y nosotros las dominamos. Decimos que el 56% de las palabras provienen de ella, o sea, del latín. Y, digámoslo de esta forma, configurando todo lo que hemos utilizado en el diario vivir, tenemos más o menos un 90% de palabras. Más o menos provenientes del español puro y claro. ¿Viste? Como para que lo tengamos presente. Y se nos colarían 10. 10, yo le pongo. O un porcentaje para llegar al 100. Del, por ejemplo, del inglés como el OK, el Bye, que a veces lo utilizamos en las conversaciones en el español. ¿Listo? Como para que lo tengamos presente. ¿Listo? No todo es español, sino que hay carnavales. Se le llama carnavalesco. Un lenguaje carnavalesco, pues porque empezamos a jugar con idiomas que no son propios del español. ¿Listo? Como el inglés. El inglés proviene también a tener ese choque con el español. Con el OK, con el Bye. ¿Con cuál más podemos usar así? El inglés, a ver, ¿cuál otra me sirve? El OK, el Bye. El... ¿Cuál es como? ¿Cuál es como el inglés? El Watt. El Watt. El Watt. Muy bien, Juan Pablo Velado. El Watt. Uno está escribiendo en español. ¿A Watt? Y no como el que me está preguntando si es en español o en inglés. ¿Me puedo entender? Usted mismo choca a veces con esa importancia. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Gertrúdicos y gertrúdicas. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Pregunta, normal, pregunto. ¿No me puede dejar ese... Sí. ...la diapositiva anterior un rastito más? Uy, Genoveva. Ana es igual a Ana. No, la de que es importante, es la de que... ¿Esa? Sí, profe. Dale. Claro. Entonces, recuerde, las palabras de acuerdo a donde yo esté pueden sonar parecido, pero su escritura es diferente de acuerdo al idioma, ¿listo? Para que lo tengan presente. No es lo mismo decir, mamá, ¿quién en Colombia que irá, por ejemplo, a Estados Unidos te decir, mamá? ¿Qué le pasa primero? No está hablando y... Dos, te dicen mother. Dime. Digamos, como empleo, explicación y explication. Ahí está, ya terminó la... el ejemplo también está ahí, muy bien. Explicación y explication. No, pero no es explicación. No es explication. Explication no es... ¿Explication? No, no es explication. Voy a hablar con Miguel a ver cómo se pronuncia. Si es explication o explication. Claro que sí le he dicho, profe. Sí, suena así. Ay, pero es que eso no... Muy raro, como... ¿Explication? ¿Tenemos clase de inglesation? No sé, suena como raro. Teníamos. No sé, algo así. Sí, profe, no es inglesa. Pero es que inglés tiene varias clases y termina el lenguaje. Hable uno suena a la vez. Eso también deriva de acuerdo como al acento que uno le quiera brindar a la palabra, ¿no? En el inglés tiene como esa finalidad. El sonido es el que le marca. Pero la escritura cambia. Él solamente en inglés les da ese permiso de lo que estamos viendo el tema de hoy. Una cosa es cómo se escribe y otra cosa es cómo se pronuncia. Entonces, no todas las palabras se pueden pronunciar como están escritas, ¿cierto? En inglés pasa. Sí, por ejemplo, en el español sí se lee directo como se escribe, acá no en el inglés las palabras cambian, o sea, no se lee como se escribe. Exactamente. ¿Sí ven? Ahí ya tenemos un claro ejemplo de la etimología. Esto para que lo tengan presente. Bueno, voy a cambiarla. La importancia del griego en el español, la importancia del griego oscila entre el 15% de las palabras que también han sido raíces para el español. Entonces, va sumando. Ese 90% que les decía anteriormente, pues, ha tenido como de ahí mismo, ahí dentro, ese 15% de palabras griegas, ¿listo? Quería ponerlos a hacer un ejercicio de buscar palabras en griego y en español, pero dije no. De pronto más adelante lo va, pero todavía no. De pronto para el día del idioma, sin decir, ¡Uy, ya sé que voy a hacer el día del idioma! Ya estoy empezando a mirar mis costas. ¿Listo? Profe, yo en los apuntes le escribo ejemplos, pero que yo investigo, ¿sí? No los de las diapositivas. O puede uno de esos, si uno de los que yo investigo, ¿sí? Tranquila. Esa es la gracia, chicos. En este momento, todos que estamos de manera, pues, virtual, pues, usted tiene que volverse autónomo. Bueno, si hay cosas que de pronto te quedan vacíos, búscalo de pronto por el navegador y de pronto, pues, puedes dar con un mejor significado o un sinónimo, pues, por este medio, ¿no? A uno se le cae el internet y lo escucha entrecortado, que tal cosa, pues, uno puede buscar estos recursos también que le sirvan. Muy bien, Saray, que estés como buscando otras fuentes. Me parece mucho de eso también. Bueno, chicos, entonces, ojo acá, porque ya vamos a empezar a concluir la primera parte de la clase. Dice así, recordemos que el latín ha sido un lenguaje que ha tenido cambios, que ha venido, pues, de esa lengua romana desde el griego, ¿cierto? Que proviene también desde ahí. Pero tenemos que tener presente que hay dos formas de hablar. Algo vulgar y el cotidiano, el que se da en la península ibérica, ¿listo? ¿Qué quiere decir? Que el de España, por ser allá de la península ibérica, pues, es como un poco más, digámoslo así, más cortés, más sofisticado. En cambio, el que tenemos aquí en América, pues, es un poco más vulgar, más, más, digámoslo así, más, dijeron ustedes, más calle, más propio, ¿listo? De lo que pasa en el día a día, ¿listo? Para que me entiendan, ¿listo? Y para su existencia, para que este español y este latín se den, pues, tiene que llamarse o revolcarse, vendría siendo la palabra como revolcarse, unirse con muchas palabras, para poder llegar en este momento a decirse que es un castellano propicio de la región de Castilla, ¿listo? Pues, de lo que tiene que ver con todo el enfoque español, ¿cierto? Y también que, pues, hay algunos territorios y algunas palabras que, pues, llegan de los árabes hacia nosotros, de Francia también entran a hablar también en español, en Alemania, pues, hay algunas palabras también que son de ese país, de Italia también tenemos país, letras, perdón. Entonces, como para que vayan mirando que hemos creado un proceso carnavalesco, lo que yo les decía, algunas palabras de otros idiomas van ingresando a entrar a nuestro idioma y, pues, se va volviendo más vulgar de lo que es. ¿Listo? ¿Listo, listo? ¿Sí me comprendieron o no? Te perdieron como el chavo. Sí, perfecto. ¿Pero que fue la diapositiva anterior, por favor? Dime, ¿que se puede volver la diapositiva anterior? Sí, gracias, profesor. Listo. Así como lo decía el señor Michael Tavares, que ya va volando. Muy bien, Maikito. Vamos a hacer, vamos a tener la actividad de hoy, más o menos, de la siguiente manera. ¿Listo? ¿Qué tiene que hacer? ¿Listo? Conclusión y actividad de la clase. Como van a ser las 10, la gracia es que de 10 y media a 11 y media usted produzca esto. ¿Listo? Dice así. Con base en la explicación se debe realizar lo siguiente. Primero, subir los apuntes de la clase de las etimologías. Para usted, ¿qué es etimología? De acuerdo al tablero o de acuerdo a las diapositivas, los apuntes que usted hizo. Dos. Realizar una sopa de letras con 15 conceptos de la clase. ¿Listo? Entonces, hablamos de latín, hablamos de griego, hablamos de palabra, hablamos de idioma, hablamos de símbolos, jeroglíficos, pictogramas. Mire, palabras es lo que hay. ¿Listo? Y explicar por qué es importante conocer las raíces del idioma español. ¿Para qué o por qué sirve saber eso? ¿Para qué le sirve a un estudiante de noveno saber la palabra o saber el significado de esa palabra a partir de lo que ha vivido la historia y, pues, de la sociedad? ¿Para qué le sirve? ¿Para qué? ¿Para cuándo tenemos para entregar eso? ¿Para hoy, bizcocho? No, mami. No, no, esa palabra sería como de pronto, no seas injusto, profe. Para que nos den ese concepto tan, digámoslo, tan coloquial. ¿Listo? Ojo, la sopa de letras debe de estar terminada, o sea, con colores, bonito, me pinta cuáles fueron las palabras que hizo y me las escribe también, por favor. Si te acaso la sopa en una ujente, lo guardan. Se alcanza, Sarita, nomás que estoy pidiendo 15 palabritas, perdóname, 15 palabras, 15 conceptos. ¿Listo? ¿Cómo para que no nos aburramos? Si hoy es viernes, entonces, una hora, perfecta para esos dos puntitos, ¿listo? Gracias, profe. ¿Quién me estaba hablando por ahí? O sea, que esto lo hacemos después del descanso, ¿sí? Sí, tienen la hora del descanso, después del descanso, para qué vamos. Yo creo que hacemos una negociación y les... Depende, qué estilo de trueque, ¿se acuerdan que hablábamos de trueque? O qué tipo de comercio, o qué tipo de... O qué tipo. De pronto de... Una pizza por riqueza. O de acuerdo con la tienda para hablar. Dime, Lindsay, cuéntanos, te escucho. Profe, tal vez que todos pueden entregar el trabajo a tiempo, ya que el medio ahorita, como se sabe, en la medio ahorita, es complicado hacer las líneas, la marcación y que quede todo bonito, directo y concreto. Entonces, no sé, tal vez... Por dos. Un poco más de tiempo, ¿cuánto? Pues según la negociación, podría ser... Dos días, profe. Semana Santa, julio, octubre, o fin de año, o lo dejamos para los 22, ustedes me dicen. Dos días para el lunes. Dos días para el lunes. No, no sea tramposo. Para mañana, medianoche, profe. No, 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 para el lunes. Órale, nada. Pónganme la atención. ¿Listo? La actividad la alcanzan a hacer. Uy, oiga, si son ustedes bien conchas. Uy, oiga, profe. Profesor, es que hay más... Profesor de inglés, no se enseñó a negociar, profe. Díganle a ese descarado que no negocé tanto. Bueno, me van a poner cuidado. En este momento va a hacer una pausa y se va a ir a descansar, va a tomar líquido, va a desayunar. Bueno, por lo menos se va a levantar de la posición en la que está. Y a las diez y media entramos y yo miro, ¿en qué medida podemos negociar lo que ustedes necesitan? ¿Listo, profe, listo? Sí, de verdad, dice quién negociar. Bueno, listo. Vamos a negociar ahí como les encanta a ustedes ahora esta forma del patriarcado, la sociedad. Bueno, pues nos vemos a las diez y media, ¿listo, bebé? Que te vayas. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Raí, creo que está hablando alguien, no escuche bien, dime.